La crisis que desde hace meses se vive en la cúpula del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegó a su punto máximo esta semana cuando, sorpresivamente, cinco magistrados votaron a favor de destituir al magistrado presidente José Luis Vargas Valdés. En 10 puntos te explicamos lo que debes saber del caso. El conflicto que venía desarrollándose en el Tribunal Electoral escaló de nivel el pasado 4 de agosto cuando en plena sesión pública cinco de los siete magistrados que conforman la Sala Superior, es decir, Yanino Talora, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante y Felipe de la Mata pidieron evaluar la gestión del presidente Vargas bajo el argumento de que tenían que asegurar el correcto funcionamiento del organismo. Las adicionales al orden del día le solicito someter amablemente a los integrantes del pleno en esta misma sesión pública el punto relativo al análisis de las funciones y desempeños de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, la única magistrada que salió en defensa de Vargas fue Mónica Soto, quien apuntó que la propuesta de sus colegas no está permitida ante la ley. Por su parte, el magistrado presidente desestimó la solicitud planteada, señaló que el tema no podía ser agendado, pues los jueces no tienen la facultad legal de evaluar a su presidente y más tarde suspendió la sesión. Y es en ese sentido que les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual quiero decirles, recordarán, ustedes me eligieron para esta función. Tras la suspensión de la reunión, los cinco jueces firmaron una carta solicitando a Vargas la reanudación inmediata de la Asamblea. No obstante, como no hubo respuesta, minutos después la jueza Yanino Talora hizo uso de su facultad como magistrada decana y convocó a una sesión extraordinaria. En dicha reunión, en la que no estuvieron presentes ni José Luis Vargas ni Mónica Soto, los cinco magistrados restantes acusaron a presidente de incumplir con sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias y de incurrir en actos censurables. Recordemos que José Luis Vargas también es conocido como el magistrado Billetes. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Vargas por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con enriquecimiento ilícito y actos de corrupción. Ambas denuncias refieren operaciones irregulares por más de 142 millones de pesos. Así, por traición a los principios y deberes que juró cumplir y por abusos en el uso de la presidencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó por unanimidad la remoción de Vargas y nombró en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado Indálfer Infante González. A favor. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor de la remoción. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Presidenta Yanino Talora Malazis. A favor. Sin embargo, el asunto no terminó ahí. El juez José Luis desconoció la destitución de su cargo al considerar que sus colegas actuaron de manera ilegal, rompieron el orden constitucional y dieron un golpe de Estado. El magistrado afirmó que no hay una figura de remoción y que solo puede abandonar su puesto por causas como muerte o renuncia. También reiteró que no hay pruebas en su contra y que los argumentos que fueron presentados en la sesión extraordinaria carecen de verdad, por lo que debe respetarse su presidencia hasta noviembre de 2023. De acuerdo con el analista Ricardo Rafael, la destitución de Vargas no es ilegal ni inconstitucional. De hecho, señala que si Vargas Valdez insiste en apoderarse del tribunal, podría recibir 20 años de prisión, los cuales se sumarían a los que pudieran caerle por presunto enriquecimiento ilícito. Por su parte, la noticia llegó hasta Palacio Nacional y el presidente también reaccionó a la noticia. Durante la mañanera del pasado 5 de agosto, AMLO habló de la crisis que se vive dentro del organismo y mostró un tuit que atribuyó al recién nombrado presidente. Y ahora presidente del tribunal electoral es degradante. Entonces lo comento porque sí hay una crisis. Pero en respuesta, Reyes Rodríguez comentó que el tuit en el que se insulta al mandatario es falso, que hackearon su cuenta y que por esa razón promovió una demanda en octubre del año pasado ante la Fiscalía. Finalmente, José Luis Vargas presentó un escrito de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que busca que sea la institución judicial la que determine si es constitucional o no la decisión de removerlo de su cargo. De igual forma, los cinco magistrados que votaron para destituir a Vargas sostuvieron una audiencia con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en la cual buscaron consensos y alternativas para dar salida a esta complicada situación. Mientras tanto, distintos expertos consideran que esta es la peor crisis institucional por la que ha atravesado el máximo tribunal en materia electoral en sus casi 25 años de vida. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y dale like al video.